Charlotte Football Club sufre en casa para conseguir empate frente al New York Red Bulls. El Charlotte Football Club no logró pasar del empate frente al New York Red Bulls. Un New York Red Bulls que se puso por delante en el marcador en el primer tiempo gracias a un gol de Elias Manuel luego de un error de Nathan Byrne quien estaba jugando como defensa central para este partido ante la ausencia del titular Bill Tuiloma. Escuchemos lo que tuvo que decir el italiano Christian Latanzio incluso con respecto a la actuación del británico Nathan Byrne como defensa central. Latanzio habló también de lo que representó para él, el hecho de que vinieron a los escenarios de este escenario, así que creo que, infelizmente, eso va a clavar un poco su performance, pero yo pensé que lo hizo bien. Él jugó con experiencia personal y experiencia. Y yo pensé que estas características hubieran sido buenas para jugar contra los Red Bulls y hubiera sido perfecto si ganábamos 1-0 y no conceder ese objetivo. Latanzio habló también de lo que representó para él, el hecho de que Vinicius Melo haya debutado con el equipo luego de 467 días de haber firmado con él mismo y no haber podido debutar el año pasado por una lesión de larga duración, que lo mantuvo fuera de las canchas, así como una lesión de pectoral, que no le permitió estar en los primeros partidos de esta temporada. Muy, muy feliz, porque Vinicius es un joven joven, muy talentoso, como todos pueden ver. No lo pudimos tener en el año pasado por un número de razones, principalmente porque se fue injured twice. Así que es difícil para un joven joven que viene de un país diferente, que aprende la lengua, la cultura y que no puede jugar. Así que se fue a través de los momentos difíciles, pero crédito a él y a todos los chicos que lo apoyaron, pero nos llevamos de vuelta a donde pertenece. Ante la falta de gol del equipo, uno que habló con respecto al trabajo que realizan fue Kerwin Vargas, el colombiano que ha revolucionado el extremo izquierdo del equipo desde que se hizo con la titularidad. Luego de este empate como local frente al New York Red Bulls, el próximo partido del Charlotte Football Club será frente al Toronto FC como visitante el próximo sábado allá en Canadá. El próximo partido en casa será el 15 de abril cuando reciban al Colorado Rapids. Los delatancio en busca de una nueva victoria en esta temporada. Veremos si como visitante vuelven a lograr la meta. Para Progreso Hispano News, Arturo Buscategui.